Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Hoy, como siempre, hay noticias muy importantes en la agenda mundial. En primer lugar, la operación militar masiva del ejército ucraniano está en pleno apogeo. Según los informes, como resultado del contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso perdió 400 soldados y decenas de vehículos más. La declaración sobre el tema fue hecha por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el comunicado, las fuerzas rusas perdieron 400 soldados, 33 vehículos blindados y 18 tanques en las últimas 24 horas. La gran mayoría de las pérdidas rusas se concentran en las regiones de Donetsk y Vakmak. Pero, por supuesto, también hay pérdidas en otras regiones. Como resultado, los medios rusos informaron que un avión de combate Su-34 fue derribado en Crimea. Según los rusos, el avión se estrelló por causas desconocidas entre los distritos de Krasnoperekops y Rosdilnensk, en el norte de la península. Los pilotos del avión lograron saltar. Se informó que el hecho ocurrió a primera hora de esta mañana. A las pocas horas, el autor del canal Russian Fighter Bomber Telegram publicó un artículo en el que hablaba de los peligros de sus propios sistemas de defensa aérea. Según él, la defensa aérea rusa representa un peligro mayor para los pilotos rusos que los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Te ponían a cargo de su área, dejaban todo y maniobraban en la postcombustión, disparando todo lo que tenías como si fuera la última vez en tu vida, dijo el gerente del canal, que estuvo en contacto con los pilotos de la Fuerza Aérea Rusa. Este canal de telegramas es una fuente bastante confiable de información interna sobre el estado de las cosas en tales unidades de las Fuerzas Armadas rusas. En resumen, según las acusaciones, los rusos derribaron sus propios U-34. Esto ha sucedido muchas veces antes. Se informaron informes similares de este tipo en muchas regiones diferentes donde opera Rusia, especialmente en Siria. El ejército ruso, que tuvo suerte la última vez, no parece tan afortunado esta vez. También se informa que los soldados ucranianos se apoderaron de armas modernas de los rusos. Las fuerzas ucranianas capturaron cientos de vehículos de combate, artillería y municiones pertenecientes al ejército ruso. El ejército ucraniano incautó cientos de vehículos militares abandonados tras la retirada rusa en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania. Mientras los soldados ucranianos se apresuraban a liberar sus tierras, las tropas de primera línea de Rusia huyeron de sus posiciones. Según el comunicado, las tropas ucranianas abandonaron los modernos lanzagranadas rusosanos, los lanzacohetes antitanque RPG-30, las pistolas de granadas de asalto RSHG-2 y los misiles guiados antitanque portátiles Cornet. Entre las armas incautadas estaba el sistema portátil de misiles tierra-aire guiados por infrarrojos 9K-38 Igla. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que Ucrania ha retirado sus tropas de dos regiones en la región oriental de Yarkov. La noticia llega días después de que Ucrania lograra avances significativos al sur de Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, en lo que podría ser el mayor éxito en el campo de batalla para la fuerza ucraniana. ¿Podrías decir, qué importa si el ejército ucraniano se apodera de estos sistemas? Sin embargo, los países con más dinero y armas suelen ganar las guerras. La sostenibilidad es muy importante. Por lo tanto, el ejército ucraniano, con las armas que ha capturado, puede tener una ventaja muy importante en el frente. Junto con los sistemas que obtuvieron de Occidente y las armas que incautaron del ejército ruso, pudieron eliminar al enemigo. En respuesta, Rusia abandonó su principal bastión en el noreste de Ucrania, con el repentino colapso de uno de sus principales frentes de guerra, tras el rápido avance de las fuerzas ucranianas. La rápida caída de Isium en la provincia de Kharkiv fue la peor derrota de Rusia desde que sus tropas se retiraron de la capital, Kiev, en marzo. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había dado instrucciones a los soldados para que abandonaran el perímetro y reforzaran las operaciones en otros lugares de la vecina Donetsk, y miles de soldados rusos abandonaron sus reservas de municiones y equipos mientras huían, informó la agencia estatal de noticias TASS. Las fuerzas rusas han utilizado Isium como base logística para una de sus principales tácticas durante meses. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un discurso en video. El ejército ruso está mostrando su mejor talento en estos días. Corrían muy rápido, dijo. Como saben, las fuerzas armadas ucranianas han liberado unos 2.000 kilómetros cuadrados desde que comenzó una contraofensiva contra Rusia a principios de este mes. El anuncio de retirada de Rusia se produjo horas después de que las tropas ucranianas capturaran la ciudad de Kupyansk, el único centro ferroviario en el noreste de Ucrania que alimenta a toda la línea del frente de Rusia. Más temprano el sábado, las autoridades ucranianas publicaron fotos de sus tropas izando la bandera azul y amarilla del país frente al ayuntamiento de Kupyansk. A medida que los rusos se retiran, esperan poder lanzar ataques efectivos con sistemas de misiles de largo alcance. Incluso en este contexto, las noticias comenzaron a fluir sin parar. Los bombarderos rusos de largo alcance atacaron Ucrania con misiles X-22. La declaración fue hecha por el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Inat, durante una transmisión de noticias nacional. Como resultado, los rusos lanzaron un ataque con misiles de largo alcance contra Ucrania el domingo, 11 de septiembre, y los detalles han sido confirmados. Yuri Inat dijo, el avión ruso ha despegado. Parece que los bombarderos de largo alcance Tu-22 atacaron con misiles X-22 desde el norte del país, luego volaron a la región de Crimea y, según se informa, atacaron las regiones del sur de nuestro país desde la región del cabo Tarkankut. Hay cierta información de que hubo explosiones, pero esto debe confirmarse, ya que fue literalmente hace unos minutos. Con esta noticia recordamos una vez más que la amenaza de los misiles no ha desaparecido. El ejército ucraniano actualmente no tiene un sistema para interceptar bombarderos rusos. En cambio, en su mayoría tienen sistemas de misiles y cohetes. Y como saben los rusos, quieren obtener una ventaja en el frente con sus bombarderos y portamisiles. Está claro que para que esto sea cierto, el ejército ucraniano debe atravesar serias dificultades. En primer lugar, debe haber problemas logísticos. Sin embargo, no creo que el ejército ucraniano tenga ningún problema logístico, siempre que sea predominantemente el ejército de Estados Unidos y otros países occidentales. Continuaré investigando el tema para ti. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!